¿Qué onda amigos? ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy estamos con el primer capítulo, el primer episodio de Farming Simulator, bueno no, Farming USA 2, perdón, es que es la costumbre, así que pues bueno amigos, nos encontramos aquí en Play Store porque vamos a comprar el juego hace exactamente un año, hicimos lo mismo, pero con Farming Simulator 18, así que pues bueno, el día de hoy, primero de septiembre, le toca el turno a Farming Simulator USA 2, así que vamos a comprarlo. Y pues bueno amigos, ya lo hemos comprado, ya como pueden observar, ya nada más está de instalarse, así que pues bueno, vamos a esperar entonces a que se instale y ahorita pues ya, nos metemos al juego, vean ya se está descargando, así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Y pues bien amigos, ya estamos aquí entrando al juego, vean ya está aquí las primeras impresiones, quitamos en internet porque luego salen anuncios, sí, sí, igual no creo que necesitemos, así que pues nada amigos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, está en inglés, load game, supongo que es ahí, ¿no? Sí, porque lo demás es multijugador, a ver, bienvenido, elige tu tractor, vamos a elegir el yondir, este verde del medio, se ve algo, se ve bien, así que vamos a ver. Bueno, bien, 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 no entiendo porque no sé inglés, así que espero que no todo el juego esté así, porque si es así, vamos a tener un gran problema, ya que no le voy a entender nada. Así que pues bueno, vamos a comenzar amigos, vamos a analizar el tractor, vamos a ver qué tal está, primeras impresiones, la verdad se ve bastante bien desarrollado, vean, está bastante bien diseñado, a ver, entrar al vehículo, a ver, vamos a ver, vean esa animación de entrar al camión, cómo está, digo, 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 al tractor, perdón, al camión, cuál camión, al tractor, vean, wow, el sonido es bastante bueno, y pues, ok, es parecido al Farming Simulator también en este aspecto, el volante y esto, esto para qué será, bueno, no tengo ni la menor idea, Ok, las cámaras están un poquito locas, a ver, ojo, ojo que tenemos una cosechadora, también John Deere, una cosechadora John Deere, que aquí pues obviamente por temas de copyright no lo dice, por, que pues no, les puede meter una demanda, pero pues ya sabemos que es John Deere con el puro color, en Farming Simulator, pues ahí sí, ahí sí lo dice, y vean, tenemos un, un gallo que, que se metió abajo de la llanta, Wow, quiere decir que aquí vamos a tener animales bastante buenos, bueno, eso espero yo, eso espero yo, no creo nomás tener gallos y gallinas, y cómo se, cómo se acopla esto, a ver, Ah, que tenemos un botón para la, para desplegar la, la, la bazooka, la, el cañón, pues para descargar, vean, Ah, esto no me había fijado, conectar el implemento, ahí está, ahí está amigos, ahí está, y si avanzamos, pues sí, Ah, este es el mapa, ok, estamos allá abajo, en puntito amarillo, ah, y tenemos más fases, tenemos más mapas, bueno, no mapas, sino como el mismo mapa, pero dividido en cuatro partes, si no, cuatro partes, o solo dos, bueno, creo que nada más son dos, ahorita checamos eso, pero, pues, Que habrá por acá, algún campo para cosechar, o qué, vean, tenemos una torreta, rellenar, no, obviamente no cabemos por aquí, entonces, eh, a ver, qué más tenemos por aquí, esto qué es, eh, qué es esto, ah, es una camioneta, oh, uy, ojo, ojo, que tiene un buen, uy, Se ve que tiene buena velocidad, eh, se ve que tiene buena velocidad, el interior, la verdad, está bastante malo, se los voy a hacer sinceros, está malísimo, vean, O sea, no tiene nada, no tiene prácticamente nada, eh, pero vean, corre bastante bueno este, esta camioneta, que es de la marca de la empresa del juego, Vean, por ahí tenemos un cabezal, un remolque, no sé qué sea eso, a ver, uy, ojo, 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 ya le dimos el primer, El primer, este, raspón a la camioneta, a ver, ojo, uy, a ver, vamos para atrás, uy, ya no sale, eh, ay, no me digas que no vamos a salir de aquí, Ay, ay, ya se quedó atorada, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, no sale amigos, no sale, es que, o sea, también fue mi culpa, pero, es que es algo raro, Como que, es algo difícil de controlar, no amigos, no sale, no sale, no sale, eh, bueno, mi idea era explorar el mapa, pero, pues ahora, a ver, vamos a ver si tenemos otro vehículo, Vamos a ver si tenemos otro vehículo, ah, vean, tenemos una, ay, a ver, esperen, ahorita, tenemos una cuatrimoto, tenemos una cuatrimoto, ojo, bueno, no sé cómo las conocen, Pero por lo menos aquí en México se les, se les dice este tipo de motos, se les dice cuatrimoto, ojo, somos invisibles, pero, pero, pues está bastante, Bastante buena, eh, obviamente es más lenta, corre a 15 kilómetros por hora, arriba, ahí, donde está la, la, esta, la, donde dice el combustible, arriba, donde está un símbolo rojo de estación de combustible, Al lado del dinero, ahí, ahí nos dice, es un número que sube y baja, 14, 13, 14, 13, 13 kilómetros por hora, eso es, esa es la velocidad, Ok, No tengo ni la menor idea, amigos, de qué estamos haciendo, pero les voy a dar un resumen, eh, corto, en lo que vamos a observar por acá, a ver, esperen, esperen, vamos a ver, ¿Qué tenemos por aquí? Espero tener algo, eh, no, no hay nada por aquí, Bueno, vamos a dar una vuelta para allá abajo, vamos a ver qué tipo de terrenos tenemos, vamos a ver si alguno es de nosotros, o hay que comprarlos, o hay que ver cómo está el rollo ahí, Hay que ir a verlos, eh, se ven algo grandes en el mapa, a ver, a ver, a ver, es que está un poquito difícil de manejar esta moto, Aunque no lo crean, es difícil de manejar, esta moto, está algo raro el, el control, los, los controles para manejar aquí, Son iguales al Farming Simulator, pero, aquí están como un poquito más flojos para girar y para interesarse, entonces, Si, te equivocas fácilmente, así que, pues, bueno, les doy un pequeño resumen, amigos, el juego me costó 79 pesos, eh, mexicanos, Y Farming Simulator 18 me costó 89, entonces, por 10 pesitos más, yo creo que sí conviene más el Farming, Y es que, bueno, a lo mejor este juego sí tenga algunas cosas mejores, pero es por el simple hecho de estar en inglés, Y el no entender, pues, prácticamente, nada, sí es algo que molesta un poco, y que, pues, bueno, Yo, con tanta experiencia ya en Farming Simulator, eh, en todo lo que sea Farming Simulator, eh, ojo, aclaro, eh, Porque este es Farming USA, entonces, este no dice Simulator en el título, así que, bueno, Yo creo que sí, eh, prefiero más un Farming de esos, que este que está un poquito más raro, a lo mejor esto se pueda acomodar, Pero, pues, sería cuestión, eh, de, de entenderle, es que lo veo algo, como, algo complejo, o sea, me, Yo siento que si Farming Simulator 18, por ejemplo, estuviera en, en inglés completamente, Pues igual no sería tan difícil de entender, porque ya sabes lo que hay que hacer, Pero este juego sí no te da absolutamente nada, o sea, no te dice si el terreno es tuyo, no te dice, eh, Dónde está la maquinaria, dónde está el tractor, dónde está esto, o sea, sí está un poquito raro esto, Uy, ojo, 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 Uy, pensé que era ahí una barranca o algo, Eh, entonces, por ese lado, pues sí, está un poquito más raro, eh, pero bueno, igual, quién sabe, A ver, ¿habrá paso? No, no hay paso, para irse para allá, Bueno, va a tocar dar toda la vuelta, Eh, entonces, sí, eh, ahorita vamos a ver qué más, si nos dice, pues no, tal terreno es tuyo, pues ya, Me callo, porque qué tal si sí lo dice, y yo nada más estoy hablando por hablar, Pero, pues, por el momento, un poquito confundido, eh, confundido más que nada, No decepcionado del juego, se ve que es un muy buen juego, Con unos gráficos, pues, bastante, también, también aceptables los gráficos, A ver, vamos a ver, eh, ahora con el tractor, a ver, ojo, a ver, qué, qué tenemos allá atrás, A ver, alcancé a ver algo, eh, ah, vean, tenemos una, qué es, una sembradora o un arado, Es una sembradora, porque vean, allá al fondo salió un, este, a ver, a ver, a ver, a ver, Estas cámaras están un poquito raras, A ver, es que aquí están al revés que en farming, entonces, por eso es que me confundo, Allá si tú le vas a dar a la derecha, le das a la izquierda, con el dedo, Aquí si quieres ver a la derecha, le das a la derecha, entonces, pues sí, me confundo un poquito, En ese aspecto, pero bueno, a ver, Esta es una sembradora, ok, y para rellenarla, ¿dónde? Es que en el mapa tampoco no dice nada, O sí, es que, es que no, no, A ver, salvando, ok, ok, salvando el progreso, claro que sí, Bueno, ahorita vamos a, vamos a quitar la camioneta de donde estaba, me voy a llevar el, la sembradora, Porque ves, pues no más, ¿qué tal si por allá hay algo para, para este, para abastecer? Y yo este, y no me llevo la sembradora, entonces, a ver, vamos a, vamos a llevárnosla para, para en caso de que haya algo, Uy, a ver, a ver, a ver, ahí pasa, ahí pasa, Vean, ahí está, ahí se nos quedó la camioneta, así que vamos a sacarla, yo, yo creo que sí se puede, Yo creo que sí se puede, no, no se vaya a dañar, que no creo, Pero, pues a ver, a ver, Eh, aquí, vamos a pegarle del lado, y ya con eso sale, ¿no? Ahí está, A ver, vamos a darle otro, otro empujoncito, Ahí está, Ahí está, yo creo que con eso ya sale ahí, Muy bien, ahora vámonos, vámonos de regreso, Uy, 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 a ver, a ver, Si sale, si sale, Si, si sale, sin problemas, si sale, Y vean, Para acá pues ya no hay nada, Entonces, es para el otro lado, es para acá donde tenemos que ir, Así que, Pues hay que darle, En la vuelta otra vez al mapa, Era para el otro lado, ok, Ok, pues vamos a ver, Aquí por dónde, Ahí tenemos nuestra casa al fondo de la que salimos hace rato, También creo que ahí no se puede hacer nada, Ahorita vamos a checar, Ahorita vamos a ver, A tratar de meternos a ver si, Si hay algo, si se puede, Pero pues, Mientras vamos a ver, Para dónde nos metimos con, Con la cuatrimoto hace rato, Para dónde nos metimos, Si era para acá, Ah, vean, ahí hay un tanque, Hay un tanque, ¿Qué tal si por ahí se puede, este, Abastecer, A ver, A ver, vamos a acercarnos un poquito, Uy, no, esperen, esperen, A ver, A ver, Pues, No, no nos dijo nada, Así que, Yo supongo que no, Y para acá, Pues no es, Así que, Vamos a regresarnos, No, La verdad no, Desconozco para qué es ese tanque, Va a ser agua también, Como en farming 12, Eh, Así que, Pues, Nada amigos, Vamos entonces para allá, Creo que era para allá, ¿No? Para donde nos fuimos con la cuatrimoto, Y vean, Aquí hay un camino, Hacia arriba, Vamos a ver si subimos, Vamos a ver qué encontramos por allá arriba, A ver, Vamos a ver si sube, 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 No amigos, No subió, No subió, A ver, Despacito, No, No, No subió, Muy bien, Entonces vamos a regresarnos, A ver, No, Vamos a regresarnos entonces, Ay, No me digas que, Ay, No digas que también me atoré, A ver, A ver, A ver, Vamos a darle poquito para adelante, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Muy bien, Muy bien, No, No, Espera, Espera, Ahí está, Uf, Uf, La vi cerca, Dije, Como quiera la camioneta, Pues la podemos sacar con el tractor, Pero el tractor, ¿Con qué lo sacamos? Con la camioneta se hubiera, A lo mejor se hubiera podido con la camioneta, Quién sabe, Quién sabe, Pero no quería averiguarlo, Así que, Pues bueno, aquí andamos amigos Aquí andamos Andando por el mapa Viendo pues que tal A ver No sé que le piqué Pero Como que no quería avanzar A ver A ver Eh Sí, por aquí no se ve algo así como para Rellenar amigos Aquí nada más está el puro El puro para cargar combustible Aquí no hay nada A ver, vamos a ver con la camioneta Ahí está Sale, no, no, no te quedes Ahí está Browen Games No Bowen Bowen Games A ver, está algo rarita la camioneta Mejor hay que dejarla así Luego se nos vuelve a atorar A ver Tiene 0% Arriba lo dice Arriba lo dice Tiene 0% De este De lo que es Semilla Entonces pues yo creo que Eh A ver Vamos a meternos aquí al menú Y vamos a leer A ver si nos dice algo En help En ayuda Es que está en inglés Es que está en inglés Amigos Yo no entiendo mucho inglés AR Tractors Fertilizante Equipamento Planters Eh La máquina Es que no No, no amigos No, no entiendo Saben Eh No, es que Encilaje Ni sé cómo se dice Semilla en inglés Así que pues Ni para decir que voy a detectar Implementos Equipamentos Ok Ok pues Pues qué hacemos Qué hacemos Es que Es que no sé No tengo idea De qué podemos hacer Amigos Les pido por favor Su ayuda Les pido que Que este Que Que por ahí En comodidad Este Me Me Bueno Digamos que Pues sí Me Me dejan en los comentarios Si alguien sabe Si alguien sabe De esto Si alguien sabe Hace día les puse Que pues ya Hoy comenzábamos Con la serie Pero yo sí vi Que estaba en inglés Y la verdad pues No No entendía nada No entendía nada Así que pues Si me pudieran ayudar Vean esto No sé ni para qué es Entonces les dije Que no Que no entendía Este Como estaba en inglés No entendía nada Así que pues Nada Así que pues nada Amigos Yo necesito Necesito la verdad Su ayuda Si alguien podría Por ahí Ayudarme A investigar Cómo funciona esto Obviamente yo también Lo voy a hacer Voy aquí a A investigar Pues cómo funciona esto Porque vean No hay ni No hay señal No hay señal De algún Este Algún semillero O algo así Para Para llenar Esta sembradora Así que pues A ver Vamos con la camioneta A ver si Ay a ver A ver Espérense Espérense Es que Me confundo De botón Y resulta que Este no es A ver Ahora sí Vamos con la camioneta A dar una vuelta Por ahí A ver si A ver si Encontramos algo A ver Vean Aquí estemos Este terreno En venta A ver Detente 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 No pues No 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 Detente A ver Ahí Ahí está Vamos a bajarnos 35 mil Ok Ok Ay a ver Otra vez me volví a confundir A ver Esperen Ahí está Vamos a ver Donde está A ver Este otro terreno Vamos a ver Este Como Se Cuanto cuesta Vamos a ver Cuanto cuesta Este otro terreno Uy Uy ojo Uy A ver A ver A ver Es que Lo bueno que sale Bueno ahorita Vemos como Cuanto cuesta Primero hay que ver Como este Bueno pues ya para acá No hay nada No Uy Pues ya para acá Ya no hay nada Pues Uy El motor suena algo Rarito La verdad Suena algo Raro Ay a ver Ay a ver A ver A ver Bueno ahora si Vamos a ver Cuanto cuesta Este terreno Vamos a ver Cuanto cuesta Este terreno Y ya este Yo creo que Todos van a costar Lo mismo Uy a ver A ver Bueno pues lo bueno Es que sale Lo bueno es que sale A ver Detente Detente Ahí está A ver Un poquito Más Ay Bueno nos bajamos Y vamos a ver Cuanto vale este terreno Treinta y cinco mil Igual Muy bien Tenemos veinticinco mil Eh Nos faltan diez mil Y que se puede hacer amigos Pues no tengo Ni la menor idea No tengo ni la menor idea Que podemos hacer Yo creo que este video Pues si Es un poquito Está siendo un poquito Aburrido para ustedes También para mi Porque yo pensé Que iba a ser un poco Más fácil Eh Pues entender esto Pero pues bueno Igual no se preocupen También bien este Yo creo que para el próximo video Ay a ver Que pasó Acá está bien Acá está bien No Que pasó Que pasó A ver A ver A ver Sal de ahí Sal de ahí No amigos No sale Ahí está Uy Ojito Ya se nos andaba Buggeando la camioneta A ver A ver No No me jodas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sale ahí Por favor Sale ahí Por favor Ahí está Uff Bueno Bueno Vamos a dejar la camioneta Por aquí Y vamos a ver Nuestra casa No podemos entrar No podemos entrar No podemos entrar a nuestra casa Wow Me sorprende Me sorprende No podemos entrar a nuestra casa Creo que dejamos las llaves En la camioneta Bueno Pues vámonos Vámonos entonces Y Eh Vamos a meternos al carro Para cambiarnos de Al tractor ¿Dónde está? Aquí está el tractor Muy bien A ver Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos amigos? Yo creo que ya no tengo Pues nada que hacer No hay nada más que hacer Amigos Eh Si Perdón por este video Tan aburrido O sea Como les digo No estaba contemplado Que esto fuera así De De complicado Para mí Así que pues bueno amigos Sin nada más que decir Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Darle like Compartir y comentar Y apoyen esa meta de likes Está un poquito grande Pero yo sé que la van a cumplir Eh Para el próximo video Amigos Eh Si Este Voy a tratar de solucionar Este problema Así que pues bueno Nos vemos en el próximo Adiós Adiós